Subtitulado por Jnkoil 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 que buena me mame me mame la verdad si si la verdad es que no lo voy a negar un bob un bob un bob un bob un bob capturando el bob america chingado a la verga y solo el bob y solo el bob y la tit el bob y la titan capturando el punto si tengo ulti ya no tu madre que alto entonces se pipeamos hay joder a mis amiguitos hay verga aqui me pegamos entramos capturamos hay verga el la hace aqui arriba la hace lo mato hay capturemos capturemos no 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 ¿Veis como me besitas? Hello, play objectio Bueno Estoy viendo en verdad What? What? Literal tiro por tirar, man, y me mato Y si, si me estoy tirando ahorita Oriza tampoco te lo ames tanto, Oriza Y es que como fucking te aguanto ¿Quién me está pegando, pues? ¿Quién me está pegando? Oh, joder Uy Nada, nada, una captura, no nos dejamos el track, déjame la pasión Uy, esa está tocada, eh Nos metemos, nos metemos, nos metemos Ahí está el Hanzo otra vez, está tocado el Hanzo Todo el volumen, la H está ahí atrás ¿Qué coño? ¿Cómo me está pegando la H? No puede ser, bro Ahí está la H, de aquí arriba, pero es que no puedo subirme Vamos para el punto, vamos para el fucking punto No te cuento el Hanzo otra vez Pero no me está pegando ¿Hello chico? No me está pegando No, no me está pegando No, se bajaron Esa H. brother está bastante intensa, la H. Hilla de Sud Y no, si, no está pegando la Fadu No se despedida, no se despedida, no se despedida, no se despedida, no se despedida Ufff Me mató ni porque ya no tenía vida, pero los salve a todos, ¿no? Maldita Sí Malico, ya sé que tiré ulti ahí para salvar la otra ulti Buena Buena que Está muy muerto Está muy muerto Pero bueno Me quedan otro buff El pijan está muertísimo No Mal doble mierda El compamos al 20% No, 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 no Debería cambiarme de su Tal vez una Kiriko para curar un poco más No sé, digamos Es que es Es que es Es que es El perra es H ¿Dónde están los dos? Me dedico, ¿sabes? No me dejo ni seguirte No puedo Me dedico, no los puedo pegar Hay alguien que me venga atrás, por favor D nego Ya Si Pero no tenemos tanque No, no, no dadle pa' atrás Dared pa' atrás All right Dade No te has стенas, llei. Qué malita leche, br gender Por favor Qué hambre me tienen estos hijos del burgers No puede ser ¿Necesito alguien para atrás para estas crostas? Ven implement Quien tiene ulti me? Waltham Le pegue headshot a Lash Ah que pasa Se curo Necesitamos el punto Maldito No se que quita Lash Mate Lash Mate a Lash Se tiró Trascendance Atrás tienes a Hanson No me tiraste La bajamos Hay que capturar Hay que capturar Hay que capturar Cuidado que llevan a Lash Creo que tiene ulti Hay que capturar Ahí está Está aquí Que le dije Marta Lash Ahí tiene ulti para que la maten Si me matan Marta el po Miguel Buen 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 nano Estres de partida Hermano que estres Que estres Como nos mate a todos Ya matar a Lash fue muy clave Hermano Este es un opening increible Si marito No es verdad Fack bro Batea dura 3 horas y media Este mas pongo una basura Bah, ahí está lo que se ha faltado Hum, bolche Si, daño puro Puro cerote Eso si ha faltado Me pudo ir con luce para dar movimiento si queres Para dar movimiento si queres Para dar movimiento si queres Porque Maxen es muy tieso Si, si dale dale Si, si dale dale Se pudo Saria nuestro tanque la verdad y se la jugo Si, la verdad que si se la jugo Si, la verdad que si se la jugo A la verga Marico No puede ver como entiendo Si, la verdad Tiene muy medido ese punto Tiene los puntos de partida El, el Hanson Marico Nos mataron de uña Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Aguanteme, aguanteme Por favor, aguanteme No, no, por favor Bien, bien, a ver si te va a revivir Baje la diva del mecha Sale para allá Hanson hijo de puta Dejame quieta Amigo σ Hoy me detenia Vamos a poner aquí en frente para que a veces te pegan Tira dracón Politi movimiento ahí Politi vida Movimiento Miguel te llega La diva la diva Movimiento Vida Baja, esta bajo, la diba, la diba Mátela, la mátela, la mátela, bien, muerto, muerto, muerto Buena, 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 no estén bien demasiado Que pushemos, dice Samuel Bueno, ni modo, que pushemos, dice Aquí hay alguien, hombre, creo que Estoy tirando aquí todo lo que puedo, equipo A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Hazo, 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 hazo Muerte, perro, asqueroso Movisao, 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 movisao Maten a la mini mini También Yo estoy volteando a ver el punto cada rato No voy a hacer que se nos escape alguien Eh, se me esta escapando aquí en el punto, 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 punto De vuelta, de vuelta, de vuelta ¿Quién coño es, mereco? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé La sombra, ¿quién más iba a ser? Mendeja Tú me vas a escapar cuando yo te diga, basura No estamos con este Y es que tengo, soy una, soy Me dicen Leonel Messi por mi visión, bro La moví un poquito Empieza a chillar el muñequito del Se me mató, se me mató Otra vez el Hanzo ¿Cómo? Lo maté, lo maté, lo maté Ay, 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 que me está matando, que me está matando Que me está matando Ayolo, eh Muévele, 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 muévele Muévele Me reí, eh No me mató, reí Vete pa'l punto Bien, Miguel Le hicimos ahí una triple de promesa Ya no, Miguel Uff Marispo Marispo Tengo una visión Quintana, hermano ¡Vamos! Y si por... No, no, es que atraco Que te la robaron Es que, y si por... No, que puntería tenía Ahí, ahí me comían las caras, mirad Y yo me comía el dragón ahí Dime Si, el Samuel llegó a la puerta Mató, crena, madre Wait, what's in 1413? Entendé